Exhorta a la población a continuar atenta a los avisos que emiten el SNN, Protección Civil y las autoridades estatales y municipales. Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz Así es, hay que estar al pendiente de este fenómeno meteorológico, también hay que estar atentos a las indicaciones que emitan las autoridades, tanto municipales, estatales, federales, así como también las autoridades en materia de protección civil. También recuerde, pues hay que hacer un plan de protección civil familiar, hay que estar en contacto con la familia y también tener nuestras pertenencias a la mano, seguras, nuestros documentos más importantes, también una muda de ropa, un radio de pilas, también alimento y agua, pues el alimento enlatado y el agua embotellada. Veamos a cambiar de información, déjenme comentarle que esta mañana Enrique Peñanito, pues rindió su segundo informe de labores, es por ello que entregó el secretario de Gobernación este segundo informe de gobierno. Diputado Silvano Auroles, presidente del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, Senador Miguel Barbosa, presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, señoras y señores legisladores, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por instrucciones del presidente Enrique Peña Nieto, acudo a esta soberanía para hacer entrega del segundo informe sobre el Estado que guarda la Administración Pública Federal. La relación entre el Ejecutivo y Legislativo está definida por el diálogo, la eficacia y la construcción de acuerdos. Hemos demostrado que la división de poderes no significa división de esfuerzos, no significa división de objetivos. Hemos logrado que las coinciden... Bien, ahí está el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, pues dando este segundo informe, entregándose el segundo informe de gobierno. Bueno, allá esto sucedió en la Ciudad de México, en el Palacio Nacional. Vamos a cambiar de información, le comento que nuestro país se encuentra como primer productor y exportador de aguacate. Nacida del corazón de la raza mexícola de los aguacates, la variedad Ha se cultiva en el Estado de Michoacán, donde se tiene el 85% de la superficie de la producción nacional de este fruto, lo que han hecho de nuestro país el principal productor y exportador de aguacate. Actualmente en Michoacán existen 125.000 hectáreas productoras de aguacate, más de la mitad de ellas certificadas. La tecnificación y procesos certificados en México Calidad Suprema, respaldados por el gobierno federal, hacen que la región exporte alrededor de 650.000 toneladas al año hacia el mundo, de acuerdo con cifras de la Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de México, que agrupa alrededor de 12.000 productores. El llamado oro verde mexicano llega a mercados de tres continentes en el mundo, siendo Estados Unidos su principal destino, aunque también se llega a Canadá, Francia y Japón. Tiene usted el aguacate mexicano, está en primer lugar como producto y también en la exportación. Bien, con esta información es tiempo de hacer nuestra primera pausa comercial, continúe aquí en la señal de Canal 10. En esta temporada de lluvias, mantente alerta. Empaca documentos personales en bolsas de plástico bien cerradas y en morales o mochilas que puedas cargar. Ten disponible un radio portátil. No intentes cruzar una corriente de agua. Sigue las indicaciones de las autoridades y no dudes en evacuar tu casa si es necesario. Gobierno del Estado. Guerrero cumple. Mazda Acapulco tiene los mejores autos, innovación, deportividad, sofisticación y todo el zum zum. Visítanos en Boulevard de las Naciones, número 979, Colonias Granjas del Marqués, en el puerto de Acapulco. O en la capital del Estado, en el interior del centro comercial Galerías Chifanzingo. Mazda Acapulco, otra clase de emoción. Revive el zum zum zum. Ha acreditado debidamente su propiedad y cuenta con la factibilidad del uso del suelo habitacional, así como con la factibilidad de introducción de los servicios y lotificación de predios, conforme al reglamento de fraccionamientos de terrenos de los municipios del Estado de Guerrero. Cuide su patrimonio. No adquiera problemas. Juntos por la capital que queremos. Laboratorios Vida. Te ofrece un servicio de análisis clínico confiable y oportuno. Apoyamos a médicos en el diagnóstico de patologías clínicas. Horarios de servicio de lunes a sábado de 7 de la mañana a 9 de la noche. Estamos ubicados en Avenida Miguel Alemán, número 91, a unos pasos del Seguro Social en Chifanzingo. Realizamos tomas a domicilio y resultados urgentes. La reforma electoral aprobada por el Congreso de Guerrero permitirá elecciones más limpias, transparentes y ordenadas, consolidando la decisión de los ciudadanos expresada en las urnas. 60 legislatura, experiencia que sirve a la gente. Soy del 30% porque vivo sanamente. También soy de ese 30%. Solo el 30% de los guerrerenses hace ejercicio y come sanamente. El otro 70% vive con obesidad y sobrepeso. ¿De qué lado quieres estar? ¿Del 30% o del 70%? La salud es vida. Yo soy del 70% con obesidad, pero quiero ser del 30%. DIV, Guerrero cumple. Con la aprobación de leyes de justicia para adolescentes, atención a víctimas, para testigos protegidos y extinción de dominio, el Congreso de Guerrero avanzó en la implementación del sistema penal acusatorio que permitirá que haya una mejor justicia para la población. 60 legislatura, experiencia que sirve a la gente. Con una inversión de 130 millones de pesos, por segundo año consecutivo, el gobierno del Estado, a través de los programas sociales Guerrero Cumple, entregará de manera gratuita más de 208 mil uniformes para alumnos de secundaria de escuelas oficiales. Y por cuarto año consecutivo, más de medio millón de alumnos de escuelas primarias oficiales serán beneficiados con uniformes escolares gratuitos. Guerrero Cumple. El Ayuntamiento de Chilpancingo informa, próximamente Chilpancingo estará recibiendo casi 700 litros de agua por segundo y es indispensable contar con una red de distribución adecuada para recibir y contener la fuerza de una mayor cantidad de líquido. Es por ello que los trabajos de sustitución de redes de agua potable en la ciudad continuarán, ya que la mayor parte de la tubería actual está deteriorada, obstruida o rota. Sabemos de las molestias que esto genera, pero te recordamos que se trata de acciones indispensables para llevar más agua a tu colonia. Por tu comprensión, muchas gracias. Ayuntamiento de Chilpancingo, juntos por la capital que queremos. El mosquito transmisor del dengue vive en recipientes que contienen agua. Para prevenir la enfermedad, desecha todos los objetos que no se utilicen, que estén al aire libre y puedan acumularla. Y tapa los depósitos de agua. Ante cualquier síntoma, acude a tu clínica de salud más cercana. Gobierno del Estado. Guerrero cumple. Grupo Multicable te invita a conocer las nuevas instalaciones en Chilpancingo, Guerrero. Ubicadas en calle Río Lerma, Manzana 9, Lote 29, Fraccionamiento, Río Azul. Teléfono 7471-16-8263. Recuerda que Grupo Multicable es solo la mejor televisión. En Guerrero, el combate al secuestro va en serio. En los últimos 20 meses... ...379 detenidos. ...63 bandas desarticuladas. ...189 víctimas liberadas. ...264 secuestros resueltos. Gracias a la alta efectividad por parte del Grupo Táctico Antisecuestros de la Procuraduría General de Justicia del Estado. Guerrero cumple. Las excusas están de más cuando se comete un delito. Robar la señal de cable es ilegal. Hagamos bien las cosas. Gracias por continuar con nosotros. Ponerse en contacto con nosotros vía Facebook y nos encuentra como GM Noticias. El fanpage es Canal 10 para que usted y yo estemos en contacto. Vamos a continuar con la información. Déjeme comentarle que las lluvias que se han registrado estos últimos días, pues han inundado cultivos allá en la Costa Grande. Y por eso, precisamente por estas lluvias, hay alerta en nuestro estado. Las lluvias de las últimas horas han dejado ligeras inundaciones en la región de la Costa Grande de Guerrero. En los municipios de Atoyá, Coyuca de Benítez y Tecpan de Galeana se han registrado afectaciones a cultivos, así como inundaciones en algunas comunidades. El nivel de los ríos se ha incrementado considerablemente debido a las fuertes precipitaciones en las zonas serranas de los municipios. Los puentes provisionales en el municipio de Atoyá han sido arrastrados por la corriente de los ríos, dejando a cientos de personas incomunicadas temporalmente. En las próximas horas se incrementará el potencial de lluvias, sobre todo en la franja costera, por lo que autoridades de protección civil han emitido las primeras alertas a través de comunicados. Lo anterior debido a una zona de inestabilidad ubicada al sur de las costas de Guerrero y Michoacán, que mantienen 20% de probabilidad de convertirse en huracán en las próximas 48 horas. Asimismo, se ha restringido la navegación marítima a embarcaciones menores en toda la costa guerrerense. El gobierno local informó que se registrará un alto oleaje, por lo que pidió a los turistas y lugareños extremar precauciones. Así es, hay que estar al pendiente. Continuamos con la información del Estado. Déjame comentarle que elementos del Ejército Mexicano resguardarán las obras de reconstrucción precisamente aquí en el Estado de Guerrero. Ataques de la delincuencia organizada a empresas que trabajan en la reconstrucción de Guerrero han ocasionado un serio retraso en las obras. Asaltos, extorsiones y hostigamiento han obligado a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano a solicitar el apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional. Por esto, desde esta mañana, elementos del 6º Batallón de Ingenieros y Constructores arribaron al predio El Mirador en Chilpancingo, donde serán reubicadas más de 2.000 familias afectadas por la tormenta tropical Manuel. Hace unas semanas, un grupo armado irrumpió en este predio y despojó de sus pertenencias a trabajadores, ingenieros y familias que visitan constantemente la obra. Su misión es apoyar en los trabajos de construcción, así como brindar seguridad a las empresas y evitar que sigan dejando obras abandonadas. Es el caso de la región de Tierra Caliente, donde cinco empresas abandonaron las obras luego de ser obligados por el crimen organizado a pagar cuotas. Con camiones de 12 toneladas, pretenden agilizar los trabajos y cumplir los plazos, pero también elementos armados se han apostado en los alrededores del predio. La Federación anunció la entrega de la primera etapa de 250 viviendas, sin embargo, apenas se han construido 50. Y estos elementos del ejército están brindando protección, seguridad a estas obras que tampoco se libran de la inseguridad. Y hablando de la inseguridad, déjeme comentarle que surgió un grupo armado de autodefensa, un nuevo grupo armado en la Sierra de Guerrero. Aquí le presentamos los detalles. La potencia, coraje y desesperación ante tantos atropellos de que somos víctimas, los ciudadanos de las comunidades que hemos mencionado, así como de otras localidades que pertenecen a municipios vecinos. Hemos decidido levantarnos y tomar las armas para hacer frente con nuestros propios medios y aún a costa de nuestras vidas, los grupos delincuenciales que flejan gravemente a toda la región. Por eso, desde aquí le decimos al gobierno federal y estatal que actualmente hemos conformado una fuerza compuesta por 2.300 hombres y 380 mujeres, nuestro patrimonio y nuestros hijos. Ese número de personas pueden en cualquier momento encuadrarse dentro de la llamada policía rural. Pero desde ahora estamos dispuestos a conseguir nuestro objetivo, que es el de vivir en paz y lograr la seguridad de tanta falta. Nos hace, misma que el gobierno no ha sido capaz de otorgarnos. Por todo lo anterior, emplazamos al gobierno federal, estatal y municipal para que atienda a la brevedad posible la difícil situación por la que atravesamos. Quienes habitamos en esta parte de la sierra de Guerrero, esperamos que Ángel Eladio Aguirre. Ahora desde estas comunidades de la serranía guerrerense, le decimos a Enrique Peña Nieto, ya basta. Le decimos a Eladio Aguirre Rivero, que ya basta. Lo mismo le decimos a Saúl Beltrán Orozco, inepto presidente municipal de San Miguel Totolapa, que renuncie porque ya basta, ya basta que nuestra gente haya perdido los apoyos de Procampo porque no puede asistir a la cabecera municipal a reescribirse. Ya basta que las familias no reciban el apoyo de oportunidades porque los encargados de hacer los pagos se niegan con justa razón a trasladarse a las comunidades para hacer la entrega del dinero y elaborar los censos correspondientes. Pues ahí tiene usted, surgió un nuevo grupo de autodefensa allá en la sierra de Guerrero y precisamente hoy por la mañana Enrique Peña Nieto pues anunciaba y decía que la inseguridad y la delincuencia pues está a la baja. Pues fíjese usted las cosas. Bien, con esta información hacemos una pausa. Comerciando el cambio y continúe aquí en la señal de Canal 10. ¡Guerrero cumple! Quiero ayudarle a sentirse mejor. Las excusas están de más cuando se comete un delito. Robar la señal de cable es ilegal. Hagamos bien las cosas. El mosquito transmisor del dengue vive en recipientes que contienen agua. Para prevenir la enfermedad, desecha todos los objetos que no se utilicen, que estén al aire libre y puedan acumularla. Y tapa los depósitos de agua. Ante cualquier síntoma, acude a tu clínica de salud más cercana. Gobierno del Estado. Guerrero cumple. La población indígena en Guerrero ahora tiene la constitución estatal, la principal defensa de sus derechos, usos y costumbres y lengua. Con la reforma integral aprobada por el Congreso de Guerrero, los derechos de los pueblos originarios están garantizados. 60 legislatura, experiencia que sirva a la gente. Soy del 30% porque vivo sanamente. También soy de ese 30%. Solo el 30% de los guerrerenses hace ejercicio y come sanamente. El otro 70% vive con obesidad y sobrepeso. ¿De qué lado quieres estar? ¿Del 30% o del 70%? La salud es vida. Yo soy del 70% con obesidad, pero quiero ser del 30%. DIF, guerrero cumple. Amigos de Cincoantico, tendremos esta noticia con Mazda Acapulco. Ya hoy en día usted puede financiar su automóvil con excelentes promociones. Ya hoy en día surge la financiera de Mazda Penancha. Hoy en día ya usted puede llegar muy temprano a presentar sus créditos. Puede estar firmando el mismo día y por la tarde le estamos entregando su unidad. Aproveche esta promoción que vamos a lanzar ya a partir del día 11 de este mes. Y con mucho gusto estamos esperando a presentar las noticias. Usted también nos puede visitar con un punto de venta en Galería Chilpancingo. Donde ahí con mucho gusto la teneremos. Gracias, buenas tardes. Revive el sonso. El Ayuntamiento de Chilpancingo te invita a que participes en los Domingos Ciclistas y de Zumba. Todos los domingos a partir de las 8.30 de la mañana te esperamos en la Plaza Cívica I Congreso de Anáhuac, donde con una identificación oficial personal del Ayuntamiento te entregará tu equipo de seguridad y bicicletas grandes, medianas o chicas para que disfrutes de este deporte y convivas con tu familia. Ponemos a tu disposición la avenida Alemán hasta la Glorieta Unidos por Guerrero y un circuito adicional para que los más pequeños no corran ningún riesgo. Además, actívate con clases de Zumba y aprende a preparar alimentos nutritivos para tu familia. Te esperamos. Ayuntamiento de Chilpancingo, juntos por la capital que queremos. La temporada de lluvias y huracanes continúa y es importante no bajar la guardia. Tiene a la mano radio portátil y lámpara de pilas, alimentos enlatados, agua embotellada y un botiquín. Guarda en una bolsa de plástico los documentos importantes. Ubica el refugio temporal más cercano a tu casa. Y si las autoridades de protección civil te piden que desalojes tu casa, hazlo. Gobierno del Estado. Guerrero cumple. En esta temporada de lluvias, mantente alerta. Empaca documentos personales en bolsas de plástico bien cerradas y en morales o mochilas que puedas cargar. Ten disponible un radio portátil. No intentes cruzar una corriente de agua. Sigue las indicaciones de las autoridades y no dudes en evacuar tu casa si es necesario. Gobierno del Estado. Guerrero cumple. La reforma electoral aprobada por el Congreso de Guerrero garantiza el derecho de las mujeres a acceder en igualdad de condiciones a candidaturas a nivel municipal y estatal. Ahora, la vida de los espacios de representación en los ayuntamientos deberán ser para el género femenino. 60 legislaturas. Experiencia que sirve a la gente. El Ayuntamiento de Chilpancingo informa. La única manera de prevenir la transmisión del virus del dengue es la lucha contra los mosquitos que transmiten la enfermedad. Por lo que te recomendamos lo siguiente. Limpia patios, techos y cocheras de tu vivienda. Eliminando todos los recipientes que retengan agua y que no sean de utilidad. Voltea los objetos que puedan contener agua. Tapa los depósitos de agua limpia. Destruye los objetos que no uses y puedan acumular agua. Utiliza cremas, sprays y otros repelentes de mosquitos de uso personal que venden en tiendas y farmacias. Instala mosquiteros en tu casa. Permite la entrada a tu domicilio del personal que, previa identificación, acudirá a realizar fumigaciones y sigue sus instrucciones. Utiliza el abate que te entregarán gratuitamente. No cierres puertas ni ventanas cuando pasen fumigando en tu colonia. El insecticida no es tóxico para los humanos ni animales domésticos. Ayuntamiento de Chilpancingo. Juntos por la capital que queremos. Gracias por continuar con nosotros. Les recuerdo nuestra línea de contacto, el 474-2570 a la extensión 7 Hotel directamente a cabina. Vamos a continuar con la información. Déjenme comentarle que se puso en marcha el operativo Camaleón, esto en la capital del estado Chilpancingo. Le comento que el gobierno municipal que encabeza el alcalde Mario Moreno Arcos, a través de la Secretaría de Seguridad Pública, puso en marcha el operativo Camaleón, que operará en el primer cuadro de la ciudad en el marco del operativo, del mando único policial, como parte de las acciones encaminadas a garantizar la seguridad y la tranquilidad de todos los habitantes de Chilpancingo. Le comento que también como parte de la estrategia del mando único policial que se lleva a cabo en Chilpancingo, el secretario de Seguridad Pública Municipal, Constantino González Vargas, informó que este día se concentraron los primeros 100 elementos que habrán de capacitarse a partir de mañana martes para integrar la Policía Rural, que será a cargo de la seguridad pública en las comunidades rurales del municipio. El operativo Camaleón dijo, pretende abatir la delincuencia, los índices de delitos en el primer cuadro de la ciudad, principalmente en lo que tiene que ver con los robos, y de entrada dijo, acabemos de hacer la detención de una persona que se dedica a robar a los transeúntes, por lo que estamos haciendo, Gorondines, y verificando el despliegue que tenemos en el primer cuadro para darle seguridad tanto al ciudadano que esté retirando efectivo en los cajeros como en los comercios. González Vargas señaló que se incrementará el número de elementos del operativo Camaleón hasta ser suficientes y cubran el centro de la ciudad, tras señalar que el gobierno municipal que encabeza el alcalde Mario Moreno Arcos esté empeñado en prevenir los delitos para que Chilpancingo vuelva a ser el de antes, cuando las familias vivían en completa tranquilidad. También dio a conocer que este lunes se concentraron 100 elementos que habrán de integrar la Policía Rural, quienes esta mañana, este martes, perdón, iniciaron su proceso de evaluación y de capacitación a efecto de que a más tardar en un mes ya estén capacitados y realicen trabajos de seguridad en las comunidades rurales de Chilpancingo. Le comento que el secretario de Seguridad Pública Municipal dio a conocer que se continúa con el proceso de reclutamiento de ciudadanos de entre 18 y 37 años de edad que tengan secundaria y bachillerato a efecto de que formen parte de la Policía Municipal a fin de integrarse al mando único policial con el objetivo de cubrir las vacantes existentes, quienes primeramente serán remitidos a un proceso de evaluación médico-físico-psicológico-socio-económico y de polígrafo para posteriormente ingresar al Instituto de Formación y Capacitación Policial. Por último, Constantino González Vargas dio a conocer que en un lapso no mayor a dos semanas se incorporarán 200 elementos a la Policía Municipal, esto con la finalidad de incrementar el número de elementos y con ello resguardar la seguridad a los habitantes de la capital del Estado. Ahí tiene usted otro operativo, este es el operativo Camaleón, que se va a implementar en el primer cuadro de la ciudad, donde el ahora secretario de Seguridad, Constantino González, dio a conocer que se pretende regresar el Chilpancingo de antes, que se presumía que en Chilpancingo no pasaba nada, que estaba muy tranquilo. Ahí tiene usted, arranca este operativo Camaleón en Chilpancingo. Y siguiendo con información del alcalde de Chilpancingo, le comento que Mario Moreno Arcos y el gobernador Ángel Aguirre Rivero se reunieron con el titular de la Conagua, esto en la Ciudad de México. Le comento que el alcalde de Chilpancingo, Mario Moreno Arcos, en reunión de trabajo con el titular de la Conagua, David Korenfeld Federman, y el gobernador Ángel Aguirre Rivero. Ayer en la Ciudad de México fue esta reunión, anterior en un encuentro realizado para dar seguimiento al compromiso presidencial de dotar de más agua a los capitalinos. Además, el alcalde conversó con el titular de Conagua, Federman, al concluir una reunión de seguimiento al acuerdo presidencial para llevar más y mejor agua a los hogares en Chilpancingo. Cambiando de información, déjame comentarle que estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, Raúl y Cidro Burgos, pues están demandando 300 plazas para sus egresados, es por ello que irrumpieron y tomaron las oficinas de la CEG. ¡Más de un centenar de estudiantes de las nueve normales públicas del Estado de Guerrero irrumpieron de manera violenta en las instalaciones de la Secretaría de Educación Guerrero en Chilpancingo. Los manifestantes brincaron las puertas de la Escuela Normal Adolfo Viguri, posteriormente bajaron al acceso principal de la Secretaría de Educación, donde con rocas rompieron los candados y cadenas. El resto del contingente ingresó a las instalaciones donde despacha la titular Silvia Romero Suárez, ahí gritaron consignas contra los funcionarios y trabajadores de dicha dependencia. Los futuros maestros exigen la entrega de alrededor de 400 plazas a igual número de egresados. Argumentaron que de los 750 que les fue aplicado el examen de oposición, únicamente aprobaron 200 y el resto se quedó sin oportunidad de impartir clases en alguna aula en la entidad. Estamos aquí no por plazas administrativas, ni por interinatos, ni contratos. Queremos plazas docentes para las cuales durante cuatro años nos hemos preparado. Creemos y rechazamos totalmente que un examen de oposición sea adecuado para obtener una plaza. Entonces nosotros también rechazamos y estamos en contra de la reforma educativa y sus leyes secundarias. ¿Cuáles ciudades están hablando? Estamos hablando de unas 400 plazas que supuestamente de un examen que es estandarizado a nivel nacional y no está acorde a las condiciones contextuales del estado de Guerrero. Algunos trabajadores fueron desalojados de las instalaciones ante el temor de ser retenidos. ¡A las tres de la tarde alrededor de 100 policías estatales antimotines llegaron al lugar a bordo de 35 unidades donde se apostaron a un costado de Casa Guerrero en espera de una orden para desalojar a los manifestantes y alrededor de las cinco de la tarde se retiraron del lugar. El contingente de estudiantes instaló un plantón al interior de las instalaciones donde amenazaron con permanecer por tiempo indefinidos y las autoridades no dan solución a su demanda educativa. Pues ahí tiene usted estos estudiantes de Ayotzinapa que se hicieron acompañar también de estudiantes de otras normales y están exigiendo su plaza sin hacer este examen de oposición. Bien, vamos a cambiar de información. Déjenme comentarle que este fin de semana pues se dio la noticia de que fallecieron dos policías de esta ciudad de Tixla y respecto a estas muertes de estos policías, pues al edil de este municipio parece no importarle pues cómo sucedieron los hechos. Aquí le presentamos esta información. El presidente municipal de Tixla, Gustavo Alcaraz Abarca, dijo desconocer de los hechos de violencia registrados el pasado sábado en el Boulevard Vicente Guerrero en Chilpancingo donde fueron abatidos dos policías de su municipio quienes presuntamente habrían participado en un secuestro en la capital. Bueno, lo que tenemos conocimiento es a través de los medios de comunicación de ustedes que son los que se han encargado de darle publicidad. Como se manejó, ellos estaban francos, no era su día laboral, estaban de civiles y eso es lo que les puedo informar. Los oxisos, Leónan de Jesús Cerda Narcia de 32 años y Teófilo Limón Ávila de 52 años de edad fueron privados de la vida luego de un tiroteo y persecución en el Boulevard con el grupo antisecuestros de la Procuraduría de Justicia quienes les marcaron el alto y en lugar de detener la marcha del vehículo Suru II de color blanco respondieron con disparos de arma de fuego. El exteniente del ejército mexicano Teófilo Limón y el exagente de la Fiscalía Antisecuestros, Leónan de Jesús Cerda fueron alcanzados frente al retorno de la colonia Tatajilo al norte de la ciudad quienes volcaron su unidad quedando al interior del vehículo los cuerpos abatidos por las balas de los uniformados de la Fiscalía Guerrerense. El edil Gustavo Alcaraz también dijo desconocer si los policías asesinados portaban armas oficiales de su municipio en días de descanso y que ya será el nuevo director de seguridad pública de Tixla Hernán Verdeja de la O quien dé la información de este hecho. El nuevo director, porque ahí uno se nombró un nuevo director hace unos días también porque el otro director que se encontraba había renunciado entonces todavía era de la confianza, uno de ellos, el de nombre Leónan era de la confianza del exdirector de seguridad pública, él vino con su equipo. ¿Y por qué portar armas oficiales cuando están detrás? Eso lo tendría y lo va a resolver el director de seguridad, es el que les va a dar la información. Reveló que ya se está realizando la depuración de la corporación policiaca con la evaluación y certificación de los uniformados. El edil perradista dijo que sostendrán una reunión el próximo miércoles con autoridades de la Secretaría de Gobierno donde se tocará el tema de la puesta en marcha del Mando Único. Bien, y con esta información hacemos una pausa comercial, no le cambie. Continúa aquí en Señal de Canal 10. El Ayuntamiento de Chilpancingo informa La única manera de prevenir la transmisión del virus del dengue es la lucha contra los mosquitos que transmiten la enfermedad por lo que te recomendamos lo siguiente Limpia patios, techos y cocheras de tu vivienda eliminando todos los recipientes que retengan agua y que no sean de utilidad Voltea los objetos que puedan contener agua Tapa los depósitos de agua limpia Destruye los objetos que no uses y puedan acumular agua Utiliza cremas, sprays y otros repelentes de mosquitos de uso personal que venden en piendas y farmacias Instala mosquiteros en tu casa Permite la entrada a tu domicilio del personal que previa identificación acudirá a realizar fumigaciones y sigue sus instrucciones Utiliza el abate que te entregarán gratuitamente No cierres puertas ni ventanas cuando pasen fumigando en tu colonia El insecticida no es tóxico para los humanos ni animales domésticos Ayuntamiento de Chilpancingo Juntos por la capital que queremos Con la aprobación de leyes de justicia para adolescentes Atención a víctimas Para testigos protegidos y extinción de dominio El Congreso de Guerrero avanzó en la implementación del sistema penal acusatorio que permitirá que haya una mejor justicia para la población 60 legislatura Experiencia que sirve a la gente El mosquito transmisor del dengue vive en recipientes que contienen agua Para prevenir la enfermedad Desecha todos los objetos que no se utilicen Que estén al aire libre y puedan acumularla Y tapa los depósitos de agua Ante cualquier síntoma Acude a tu clínica de salud más cercana Gobierno del Estado Guerrero cumple Sufre dolor de espalda, cuello y cintura Esta es la mejor solución para su problema Sin medicinas ni cirugías Spine Center Estamos ubicados en escénica 12 lote 1 Fraccionamiento Marina Brisas en Acapulco Citas al 01-744-446-3373 Quiero ayudarle a sentirse mejor La reforma electoral aprobada por el Congreso de Guerrero garantiza el derecho de las mujeres a acceder en igualdad de condiciones a candidaturas a nivel municipal y estatal Ahora, la vida de los espacios de representación en los ayuntamientos deberán ser para el género femenino 60 legislatura Experiencia que sirve a la gente En esta temporada de lluvias Mantente alerta Empaca documentos personales en bolsas de plástico bien cerradas y en morales o mochilas que puedas cargar Ten disponible un radio portátil No intentes cruzar una corriente de agua Sigue las indicaciones de las autoridades y no dudes en evacuar tu casa si es necesario Gobierno del Estado Guerrero cumple Hola, ¿qué tal? Únicamente informarles que gracias a la gran aceptación que hemos tenido en la zona centro del Estado Vamos a poner un centro de servicio para todas las unidades vendidas por nosotros Este centro de servicio estará en la ciudad de Chifarcingo Esperen más noticias de esto Nuestros asesores se comunicarán con ustedes para darles locaciones en el lugar exacto Gracias Revive el Con una inversión de 130 millones de pesos por segundo año consecutivo el Gobierno del Estado a través de los programas sociales Guerrero Cumple entregará de manera gratuita más de 208 mil uniformes para alumnos de secundaria de escuelas oficiales Y por cuarto año consecutivo más de medio millón de alumnos de escuelas primarias oficiales serán beneficiados con uniformes escolares gratuitos Guerrero Cumple Laboratorios Vida Te ofrece un servicio de análisis clínico confiable y oportuno Apoyamos a médicos en el diagnóstico de patologías clínicas Horarios de servicio de lunes a sábado de 7 de la mañana a 9 de la noche Estamos ubicados en Avenida Miguel Alemán número 91 a unos pasos del Seguro Social en Chifarcingo Realizamos tomas a domicilio y resultados urgentes Ética profesional y alto compromiso con la calidad no respalda Laboratorios Vida Análisis clínicos especializados Aviso importante La Comisión Especial de Ediles de Chilpancingo recomienda a todos aquellos que pretendan adquirir un predio o lote en supuestos fraccionamientos de desarrollo en el municipio acudan antes a las oficinas de la Subsecretaría de Desarrollo Urbano Recursos Naturales y Ecología Municipal ubicada en el segundo piso del ayuntamiento a verificar si dicho fraccionamiento se encuentra autorizado legalmente si el dueño del predio o lote en cuestión ha acreditado debidamente su propiedad y cuenta con la factibilidad del uso del suelo habitacional así como con la factibilidad de introducción de los servicios y lotificación de predios conforme al reglamento de fraccionamientos de terrenos de los municipios del Estado de Guerrero cuide su patrimonio no adquiera problemas juntos por la capital que queremos la reforma electoral aprobada por el Congreso de Guerrero permitirá elecciones más limpias transparentes y ordenadas consolidando la decisión de los ciudadanos expresada en las urnas 60 legislatura experiencia que sirve a la gente gracias por continuar con nosotros les recuerdo nuestra línea de contacto al 47 425 70 a la extensión 103 directamente a cabina en esta ciudad o si prefiere también nos puede se puede poner en contacto con vía Facebook nos encuentra como GM Noticias el fanpage es Canal 10 continuamos con la información déjame comentarle que Gustavo Alcaraz Abarca alcalde de esta ciudad colocó la primera piedra del centro de salud el primer edil de esta ciudad de Tixla colocó la primera piedra de lo que será el centro de salud en esta ciudad de Tixla en la colonia Avedul ante la presencia de los colonos y autoridades de salud el presidente municipal agradeció el recibimiento de la gente al tiempo de dar a conocer acciones que beneficiarán a esta colonia en primer lugar agradecerles a los habitantes de la colonia Avedul que estén aquí con nosotros al doctor Jesús Vega Luna también que nos acompañe en los servicios estatales de la Secretaría de Salud a la doctora Berenice que es parte de la directora encargada de la Dirección Municipal de Salud y de nuestro municipio en general el proyecto en general son 450 metros cuadrados de construcción hoy la empresa Modulor va a ser únicamente 130 metros cuadrados aquí se va a construir un centro de salud independiente del hospital básico comunitario ya ahí no habrá ningún impedimento para que nosotros podamos arreglar el acceso para llegar a este centro de salud pienso que va a ser de gran importancia para el desarrollo de esta colonia y de las colonias que están aquí alrededor en su intervención el doctor el doctor Geratapia director del hospital comunitario de Tixla comentó que la prevención es lo más importante en la salud la prevención es lo más importante en la salud no es simplemente el curar la enfermedad sino también prevenir nuestras enfermedades el hecho de que se den pláticas que se otorguen talleres es precisamente eso educarnos para la salud evitar que tengamos este tipo de enfermedades que no llevar a nuestros pacientes en algún momento ya cuando los vemos graves no darles un tratamiento o un manejo que no es el adecuado simplemente brindarles la atención que es necesaria para todos ustedes además de los ya mencionados estuvieron presentes la maestra María de los Ángeles Guerrero de Alcaraz presidente del DIF municipal el director de obras públicas Jonathan Blanco Bello así como autoridades de salud del satal y vecinos de la colonia Avedul para GM Noticias Avisaí Clavel mire esta tarde fue encontrada el cuerpo de una persona esto fue en la caseta de Ayotzinapa aquí le mostramos los detalles el día de hoy alrededor de las 4 de la tarde se recibió una llamada en las oficinas de seguridad pública donde reportaban una persona fallecida muy cerca de la caseta de Ayotzinapa al llegar al lugar los elementos de seguridad pública se percataron que en un camino que se encuentra a un costado de la caseta de Ayotzinapa que va a dar a unas rancherías se encontraba entre la maleza el cuerpo de una persona del sexo masculino aproximadamente de unos 50 años de edad privado de la vida al parecer por arma de fuego calibre 22 por los casquillos que se encontraban cerca del lugar más tarde llegó el servicio médico forense de la ciudad de Chilpancingo para hacer el levantamiento cadavérico pero no pudieron actuar porque los agentes del ministerio público no llegaban para hacer las diligencias de ley hasta el momento se desconoce la identidad de la persona y el motivo de su asesinato para GM Noticias Avisaí Clavel y es más información de esta ciudad le comento que este domingo este fin de semana se volcó un zuru cerca de la comunidad de Ojitos de Agua el pasado domingo 31 de agosto se reportó que en la carretera federal Tix La Chilapa se encontraba un automóvil volcado muy cerca del poblado de Ojitos de Agua al llegar al lugar los elementos de seguridad pública tránsito y protección civil se percataron que efectivamente a consecuencia del pavimento mojado y el exceso de velocidad provocó que la unidad motriz perdiera el control volcándose y quedando volteado en la cuneta de la carretera en el punto conocido como Barranca Onda el automóvil accidentado era de la marca Nissan tipo Zuru con placas HBC 5446 del estado de Guerrero mismo que se encontraba abandonado ya que el conductor de la unidad se dio a la fuga para evitar algún otro accidente los elementos decidieron orillar la unidad para que posteriormente los elementos de tránsito se hicieran cargo del automóvil para GM Noticias Avisaí Clavel Miren, y en más información déjeme comentarle que se cumplió 24 horas de el paro de maestros en la escuela secundaria heroína de Tixla esta información se la tendremos el día de mañana con esto hemos llegado al final de nuestro espacio de información a nombre de las personas que hacemos posible este noticiero le agradezco que nos haya acompañado este martes y recuerda yo lo espero el día de mañana miércoles ya mitad de semana mientras tanto como siempre cuídese mucho sea feliz hasta mañana Música Música Música